Chicos, y que estaba hablando como chachalaca y la vaina esta no estaba empezada del video, Dios mío. No me sonó la alarma, o sea, sí me sonó la alarma, pero no la escuché otra vez. Me levanté a las 9 de la mañana, cosa que no es tan grave porque tengo clase hasta la 1 y media de la tarde. Pero X, quería ir al gimnasio y todo antes del colegio, pero ahora me voy a tocar después. Lo que voy a hacer es que voy a poner dos alarmas, como que la del celular y la alarma normal del reloj, que es mucho más fuerte, tal vez alguna de las dos. Entonces, me levanta porque esta vaina, yo no sé, o sea, esto, yo dejé tres alarmas en el celular. O sea, este coso estuvo sonando desde las 5 de la mañana y paró como hasta las 6 de la mañana. Y eso no me hizo ni cosquillas, ni me levanté, ni me di cuenta, ni saber rezar. O sea, yo pase de paso ni la escuché. Pero bueno, eso lo puedo hacer hoy. Dejo la toda alarma, tal vez una de las dos me levanta. Ahorita estoy, coño. Ahorita estoy haciendo mi cosito de limón. Mi té de limón, o como ustedes le digan. Que les estaba diciendo que a mí sí me funciona para levantarme, para acelerarme el metabolismo. O sea, yo lo hago por salud, por las propiedades buenas del limón. Pero de hecho, si los días como que tomo limón en ayunas, es como siento que mi metabolismo está mucho más acelerado. Y al día siguiente cuando me levanto estoy mucho más seca. No sé, es extraño. Es lo que yo vivo, así que nada más se lo estoy diciendo para que agarren el tip. Así jugo de limón solo con un poquito de agua caliente en ayunas. Buenísimo para la salud y también por si quieren acelerar el metabolismo. Ahorita les voy a mostrar mi desayuno. Porque cuando estoy en déficit calórico, siempre dejo las comidas muy estándar. O sea, como que como lo mismo todos los días para... O sea, no varía mucho. Tal vez que los fines de semana y así, pero durante la semana no varía mucho. Para evitar gastar muchas decisiones. Ustedes saben, como que las decisiones son limitadas. Entonces en la noche uno hace malas decisiones. Si durante el día hizo demasiadas decisiones. Entonces comer siempre lo mismo se ahorra decisiones. Así que otro tipcito. Aquí tengo mi desayuno, pero ni me atrevo a mostrárselo porque se ve bastante asqueroso. Pero sabe demasiado delicioso. Es que hago un guacamole. Que literal nada más como que aplasto la mitad de un aguacate. Corto tomatitos en pedazos. Lo revuelvo. El tomate y el aguacate. Le pongo especias y que... Pepper, ¿cómo se llama? Pimienta, páprica, canayén, que es como picante. Sal y así. Y luego frito dos huevos en aceite de oliva. Le echo cúrcuma al huevo. Y luego como que hago el huevo empicadito. Y revuelvo todo. Entonces eso se ve como un atol con leche ahí. Como lo pueden ver. Se ve ahí. Un atol con leche. Pero básicamente es huevo con aguacate y tomate y muchas especies. Y ya. Así que... Eso es. Ahora que extrañamente salí mucho más temprano de lo que normalmente es algo. O sea, como que terminé de hacer mi comida, de vestirme y todo eso como 15 minutos antes de que me toque salir a agarrar el bus. Eso es bastante para mí. Pues les voy a mostrar cómo quedó la nueva cobija. Que compré el nuevo tendido de la cama. Que compré dos. Luego cuando la cambio les muestro el otro. Pero me encanta esto porque es como súper fácil para arreglar la cama. Como que uno nada más lo extiende y ya. Queda la cama tendida. Y es súper calentito y súper rico para dormir. No se imaginan. Y me gusta como queda. O sea, porque ven los colores de mi cuarto. Son como color pastel, rosado, morado, como gris, bastante gris. Como más o menos. Esta es la paleta de colores de mi cuarto. Como ustedes si ven aquí hasta literal esto es de ese color. Aquí todo esto. Las decoraciones. Na, 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 na. Aquí abajo. Entonces como que queda súper lindo. Esto así en la cama. Los cojines. La verdad que quería poner más. De hecho tenía más. Pero los mandé a la hora porque están como sucios. Pero no quiero poner las más cojines. Porque eso los tiro en la noche. Para poder dormir bien. Y luego a veces se me olvida volverlos a levantar. Y entonces eso queda como en el piso desartendado. Entonces creo que eso está bien. Miren que aquí tengo mi ropa del gimnasio. Mi palo de café enorme. Que es una cosa enorme de café. Y también tengo la comida. Mi almuerzo ahí. Que ya lo hice y lo preparé. Y lo dejé ahí. Ah, no. Es este. Todavía lo tengo que meter. Y este es mi snack de ahorita. O sea.